Nos hemos reunido aquí en la parroquia Tundayme para hablar sobre un proyecto macro en sí que se está trabajando mancomunadamente entre las tres parroquias como es Pachicusa, Wismi y Tundayme. La finalidad de este proyecto es implementar 80 hectáreas de maíz aquí en el cantón. Con estas 80 hectáreas podemos demostrar una verdadera reactivación económica a los productores que sinceramente se han visto bien afectados por este tema de la pandemia. Estamos enfocados en eso y se mantuvo ya una socialización del proyecto en sí, un proyecto bien importante donde se llegaron acuerdos y compromisos más que todo. Agrosachín ha tomado las riendas de este proyecto donde va a ser como una unidad ejecutora. Yo creo que a más tardar hasta agosto estaríamos ya con la puesta en marcha de este proyecto. Queremos reactivar de manera práctica y rápida el tema económico, entonces estamos dedicados a eso y tenemos conocimientos que aquí en la parroquia y en las parroquias que nos hemos reunido podemos producir lo que es maíz. En este caso con la empresa pública Agrosachín, agradecidos porque hemos visto el trabajo en territorio, de los técnicos, sobre todo hemos visto ese trabajo en beneficio al sector productivo que es un sector muy importante, quienes en este tiempo de pandemia nos han ayudado a mantener una equidad, se puede decir, en nuestra economía. Transformación y desarrollo para toda la provincia. Administración 2019-2023.